Quiero invitar a sumarse aquí al Estudio Sin Filtro. Carlos Cini, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, Carlos, usted es uno de los protagonistas de todo lo que fue el estallido social. Correcto, sí. Sí, pues bueno. El estallido social tiene mucho que ver con esto, porque la verdad es que estoy impresionado. Pero bueno, con todo el tema de la moral, de los valores, de las convicciones, del suelo que pisamos y que de ahí nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer como personas, chuda. De verdad que estoy impresionado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estás tan... ¿Por qué sentiste acá cuando estabas mirando? No, porque siento que a veces ¿cómo uno puede tratar de defender lo indefendible? Y yo estoy hablando como ciudadano, no. ¿Cómo no es corriente? Pero cuando dices defender lo indefendible, ¿cómo a qué puntualmente estás escuchando? Y tú decías, ¿pero cómo están defendiendo eso? Porque veo, por ejemplo, cuando se habla del tema de las ISAPRES, se habla de la educación, se habla de todas esas cosas, y que lo que nos pasó también a nosotros durante el estallido social, no hay ninguna solución. No hay ninguna solución. Y uno ve que, y sigue, y sigue, esto dando vuelta, y es como... Carlos, ¿cuál es la situación actual de ustedes después de todo lo que nos tocó ver, de lo que te tocó vivir? Hay imágenes tuyas defendiendo el local, así, digamos, casi, casi te quemaron vivo. ¿En qué situación está usted ahora? Mira, gracias a Dios, estamos mejor. Por lo menos estamos en un tramo de venta en que ya no estamos perdiendo plata, en que podemos asegurar los puestos de trabajo, pero falta todavía. Pero estamos en eso. Y eso ha sido por distintas cosas. Primero, porque toda la gente y todos los comerciantes que comprenden Zona Cero, que son cinco barrios, nos unimos en algún minuto y nos planteamos en conjunto frente a la autoridad para poder lograr algo. Porque tú, si hablas solo, no llegas a nada. Oye, Carlos, estás con una película ahora, ¿no? O sea, no es que yo esté con una película. Es una película que está tomando lo que nos pasó a nosotros ahí. Pero esta película, en el fondo, quiere reflejar lo que le pasó a todo el mundo ahí. Porque, hablan, no, es que el personaje de Carlos Ciri, el personaje tiene algo de Carlos Ciri. Pero ese personaje tiene todo lo que le pasó a cada uno de los comerciantes de Zona Cero. Se iba a sumar hoy día al estudio de Sin Filtro Luis Ñeco, pero lo están cancelando mal, es tan fuerte, digamos, lo que le están diciendo que, de verdad, él hoy prefirió no venir al estudio Sin Filtro. Esto, a propósito de las declaraciones que hizo la semana pasada sobre el presidente Gabriel Boric. Y tengo entendido que él te interpreta a ti en la película, ¿no? Sí, correcto. Bueno, te invito acá al estudio para que hagamos las preguntas. Pancho Rego, a ver, ¿quiere preguntarle algo a Carlos Ciri? Es que no escuchamos nada acá, Gonzalo. Ah, no escuchamos nada. No escuchamos nada. Ah, muchachos, pasitas, tiene que ponerme el retorno acá. Si le puedo hacer una pregunta, pero no sé qué hablar. Ah, entrevistamos al equipo en la radio, así que conozco el tema, sé por lo que has pasado y por lo que has sufrido. Y lo que tú has vivido es un símbolo de lo que han vivido muchos emprendedores con este supuesto estallido social que fue un estallido que derivó en un estallido delincuencial, porque una cosa son las protestas pacíficas y otra es la destrucción por la destrucción. Así que yo empatizo totalmente con lo que te pasó y es bueno que se haga esta película para que la gente sepa realmente lo que sufrieron toda la gente de esa zona, no solamente tú. Todos, todos los emprendedores que incluso si te tirás al otro lado del puente también destruyeron todos esos locales. Así que me parece una brillante idea que hayan decidido hacer esta película. Bueno, esta película en el fondo como decía refleja cada uno de los emprendedores porque realmente mira, cuando pasó lo del famoso estallido yo creo que aquí pasaron dos cosas. Primero que nada se jugó se jugó con las expectativas y las necesidades de las personas. se jugó con eso y aquí se develó quizás lo más horrible que puede tener una civilización que es lo fácil y que verdadizo que es perder la civilización por lograr no sé objetivos políticos o lo que sea. Tuviste que defender con tus propias manos tu local. Es que, ¿sabes qué? Porque muchos me dicen pero ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué no te fuiste? Porque es todo lo que tenemos. Era lo tuyo vos. Mara. Yo creo que este es un tema súper importante y te agradezco Carlos por estar acá con nosotros porque precisamente como estamos hablando de esta doble moral que tiene la izquierda y sobre todo enfocado en cómo hoy día llegaron al poder. Hoy día están en la moneda porque lo que hicieron fue destruir nuestro país a través del estallido delincuencial utilizaron problemas reales que tiene la ciudadanía que no son fáciles de mejorar y claramente ellos menos tenían herramientas para mejorarlo utilizaron la violencia para llegar al poder y lo que vivió Carlos fue que una familia de esfuerzo que tenía su local en Plaza Italia un local que además es chileno nos representa a todos ¿quién no pasó por la fuente? y que además era una tradición familiar lo que significa el esfuerzo de las familias chilenas de una tras otra generación y estos delincuentes porque eso son lo que son vinieron a destruir nuestro país los que validaron la violencia como método de acción política y tuvieron ganancias que fueron llegar al poder estos que están aquí atacando en el video son delincuentes fueron indultados después ¿por quién? por tu presidente Gabriel Boric yo les quiero pedir a ver muchachos muteamelo yo les quiero pedir muchachos si está Carlos acá les quiero pedir que le hagan una pregunta lo más breve posible para que todos puedan preguntar y poder escucharlo así que para que terminemos para que me ayuden y repito Gabriel Boric indultó a las personas que estuvieron destruyendo los locales como Carlos Carlos yo sé que la película tiene esta película que está en proyecto que se está haciendo que invito a todos a poder participar de esta película tiene ciertas imágenes que son grabaciones tuyas de cómo fuiste vulnerado golpeado golpearon a la gente que trabajaba contigo destruyó en tu negocio tu sueño tu familia te quiero preguntar ¿realmente puedes contarnos ese pedazo de la experiencia porque creo que la gente necesita saber lo importante que es que esta película salga a la luz el estado te compensó en algo porque en función del estado cuidar a la gente mantener la seguridad no te han dado ninguna ayuda para reconstruir la fuente alemana el antiguo fuente antiguo fuente a ver nosotros un poco para matizar eso y matizar con toda la zona el presidente Boric yo tuve oportunidad de reunirme con él cuando yo estaba apoyando primero a las víctimas para el primer proceso constitucional nos reunimos con él yo vi perdonen perdonen no quiero ofenderlos pero es que yo les voy a decir lo que yo vi yo vi al presidente yo vi al presidente casi llorando abrazando cada una de las víctimas ¿ya? muchos eran algunos de Santiago y otros de la macrozona sur ¿ya? cuando se tocó el tema nuestro no con ustedes nos vamos a reunir ¿ya? y yo salí de esa reunión pensando parece que de verdad lo siente parece que de verdad lo siente después tuvimos una reunión con el ministro Grau y la persona que está no me acuerdo los nombres disculpen pero con el tema de turismo y toda la cosa y los cinco barrios fuimos con la levantando la cantidad de daños y lo que significaba en plata en esos cinco barrios no más porque quiero recordar algo en nuestro país hubieron varias zonas cero ¿cuál fue la respuesta? mira pero espérate nosotros llegamos y levantamos yo creo que quedamos cortos 130 millones de dólares 130 millones de dólares cuando el presidente y también creo que el ministro habían dicho que se iba a reparar cosas y se iba a indemnizar y se guardó la cartita ya acá y en las próximas reuniones no hay indemnizaciones allí y siguieron llegando y siguieron llegando ayudas del Estado ¿ya? a través de CERPOTES con el gobierno de Piñera etcétera etcétera acá también pero esas ayudas lo único que hacen es reparar aquí y todo y sería todo Gustavo ¿tú quieres preguntar algo? si no yo quería suelta cortita mire aprovechando que está usted acá y recordando cortito los lomos italianos que según no se comía en la fuente alemana después del carrete ¿qué opina usted usted del Chile del 2019 el descontento nacional que existía en ese momento ¿ya? y me gustaría que no hablemos del lumpen hablo de la gente que se manifestó pacíficamente porque también tuvimos más de un millón de personas manifestándose pacíficamente ¿qué opina usted de esas personas? de ese Chile de ese que estaba descontento y quería un cambio ¿qué opina usted de eso? yo opino y lo voy a decir bien cortito perdón por el francés pero creo que les metieron el dedito por todos los hoyitos que puede tener el puerto humano acá se está reescribiendo la historia acá lo que se está tratando de hacer en este programa y con esta entrevista es reescribir la historia de Chile donde el debate de las ideas es el que exuda la política y al frente no creen en el Estado lo quieren achicar y todo lo que se relaciona a la desigualdad social listas de espera personas muriendo porque no tienen recursos personas que se educan en la educación pública y no pueden competir con la educación privada todo eso ellos no lo pueden ver porque les tensa las ideas más profundas que tienen respecto a cómo entienden en la política entonces por eso en el contexto del lumpen que ocurrió y no puedo ser más que empático con usted porque yo encuentro que el Estado a usted lo tiene que indemnizar pero de ahí a tratar de torcer la historia y decir de que aquí todo fue delincuencia eso no fue así señores que están en la casa el año 2019 un estallido social como ocurrió en la historia de la humanidad en innumerables veces en muchos países la marcha del 69 en París el comunismo el comunismo se derrocó en Berlín luego de marchas y de desmanes en Berlín Occidental y Berlín Oriental entonces cuando usted le digan que todo esto solo fue delincuencia es una mitad de verdad fue una parte delincuencia que se adosó al lomo de la legítima protesta social Gonzalo me encanta me encanta estas ínfulas que tienen mi amigo Rodrigo de llamarnos a todos los demás que estamos tratando de reescribir la historia me parece además una falta de respeto con Carlos Siri que la vivió en carne propia te escuché Rodrigo y te he escuchado todo el programa así que ahora te callas te callas ahora te callas porque estoy hablando Carlos yo quería hacerte una pregunta en base a la falta de respeto que ha cometido Rodrigo hace unos minutos decir que a ti te están reescribiendo la historia de partida quiero hacer un punto te vas a callar eso dije yo y soy empático y el Estado lo va a indemnizar eso dije y después hice la crítica política vender papas fritas a la Palacia Italia para que vean como es lo que te pasó ya entonces yo lo que quiero lo que quiero es ir a un tema mucho más profundo me parece primero que Luis Ñeco está siendo cancelado de una manera brutal hay que decirlo por los mismos que propugnan el derecho a la libertad de expresión como un principio básico como suelen hacerlo tu socio Rodrigo lamentablemente y hay otro derecho fundamental esencial Rodrigo en el catálogo de derechos liberales que es el derecho propiedacal yo quiero hacerte una pregunta ¿cuánto costó esto? ¿cuánto te costó no solamente me imagino los daños no voy a pensar en los daños sino en cuánto dejaste de ganar producto de esto? mira entre daños morales psicológicos y temas contables estamos hablando de 1200 millones de pesos 1200 millones 1200 millones de pesos ¿cuánta gente tenías contratada? en esa época tenías casi 40 personas ¿cuántas trabajan ahora? mira en un momento estuve 20 y ahora estamos retomando de nuevo porque gracias a Dios creo que nosotros como 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 empresarios emprendedores pongan el nombre que quieran creo que también tenemos que tener conciencia con la gente que ha trabajado con nosotros y cuando podemos de nuevo ofrecer un puesto de trabajo dárselo Gustavo quiere preguntar algo yo Carlos quiero hacerte una pregunta con todo respeto tú me imagino que demandaste al Estado por falta de servicio me imagino por no haberte brindado la protección necesaria que además debió haberte brindado por la por el por cómo se llama por el por la falta de seguridad ahora la siguiente pregunta que te quería hacer es entiendo que tú te has ido parando tú tienes además ese local y tienes otro el de Pedro Valdivia no antes de ver hasta allí nosotros nos separamos ah perfecto es el único local por eso entonces por eso pero tú estás con el de Plasital y te estás levantando perfecto lo que pasa es que la pregunta y quiero retomar la pregunta retomar algo que es relevante cuando tú consideras tus daños y todo que a mí me parece que lo que sufriste es absolutamente terrible de hecho yo tengo que contar una experiencia también tuve susto porque yo participé y vi cabros con unas manoplas y unas cuestiones con clavos de cuatro pulgadas y la verdad las cosas que son delincuentes a mí me dio susto digamos medio miedo ahora la pregunta es tú crees que el estallido social tenía razones fundadas dada la enorme desigualdad que existe en nuestro país mira yo creo que un poco tenemos que remontarnos aquí de donde venimos como país y yo creo que aquí se ha desconocido demasiado y por qué lo digo porque yo me acuerdo que donde en la casa donde yo nací en Providencia ¿sabes qué? pasaba gente y niños a pata pelada pidiendo el pan duro ¿ya? era así y después de estos famosos 30 años que sí que no que más o menos eso yo no lo veo ya no lo veo realmente las personas las personas puede ser más rápido o más lento pero que hubo una evolución la hubo la hubo permítame y discúlpame discúlpame y aquí lo que se fue quedando en el camino fueron cosas fundamentales el tema de la educación el tema de la salud que siempre ha habido problemas ¿ya? educación salud siempre ¿cuántos años? pero si veamos el país en que hemos estado viviendo siempre ¿cuántos años atrás? y que sigue perdón hay poblaciones donde nunca podían entrar carabineros entonces ¿sabes qué? salud el llamado del gobierno es Pancho Régo Pancho Régo voy contigo Carlos volvamos un poquito al país que nos robó la esquema izquierda volvamos al país que nos destruyó el octubrismo volvamos al país previo al 2018 volvamos a ese país donde Chile crecía volvamos al país donde tú empezaste a emprender y metámosle contexto territorial para hablar en términos que le gusta el panel del frente tú estás ubicado frente al parque forestal la antigua fuente debe ser de los pocos locales que aguantó el estallido delincuencial del octubrismo la telepisa se nos fue hoy día hay un negocio nuevo en la misma esquina son esquinas carísimas en Santiago tú conectas por el interior con la estarria tres cuadras por dentro ¿cierto? si yo sigo caminando por el interior parque forestal llego a Bellarte que son como los tres ejes económicos de desarrollo y comercio que teníamos en Santiago excepto del Chile que crecía el Chile que nos robaron los octubristas que nos destruyeron los octubristas hay declaraciones porque esto es que llaman la política porque tú eres un emprendedor y eres un locatario del centro eres como un emblema de la antigua fuente de Santiago del centro porque todos hemos pasado por ahí en algún momento para que vamos a hablar de la terraza en Biguña Maquena que son como los que se pelean contigo las dos sanguicherías más importantes del sector porque conocemos conocemos el territorio de verdad no como algunos que van solamente a pasear por ahí hay declaraciones de ministros de estado ministros de estado como Nicolás Grau que dicen que no nos preocupemos que el barro de las tardes se destruya los días viernes porque es mejor no ir a un empresario como tú te dicen eso que un día viernes yo no tengo que ir a las tardes tengo diputadas como Maestro Cisni octubristas octubristas de verdad esos que celebraron la violencia como Maestro Cisni que dice no se preocupen de las cositas de Carlos Ciri no se preocupen del mesoncito de Carlos Ciri no se preocupe de la mampara de Carlos Ciri o de los vasos de Carlos Ciri porque son cositas de los empresarios cuando tú ves un gobierno así de indolente que no es capaz ni siquiera de ir a indemnizarte con una silla compadre ¿qué puedes esperar de un año ocho meses de gobierno que nos queda? ¿hay alguna posibilidad de que este gobierno te ayude? ¿o este gobierno no está ni ahí?